Corto Vena, Corto Vena, Corto Vena, Corto Vena, Carrioma, beso, cumbia, 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 para ti, sin par, sin igual, como dijo. ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? Y ahora, rabate ya, un pasito por aquí, otro pasito por allá, un pasito por aquí, salud, salud, vamos cantando. Si tú te vas, amor, me corto las venas, si tú me dejas, amor, prefiero morirme. Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado, y ahora me crees dejado. Dime que he fallado, si nada te ha faltado, dime, dime por qué, quieres marcharte. Llego, 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 Llego Y ahora, rájate ya, un pasito por aquí, otro pasito por allá, un pasito por aquí, salud, salud, mi seré Si tú te vas amor, me corto las venas Si tú me digas amor, prefiero morirme Cuánto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado, y ahora me querés dejar Dime que he fallado, si nada te ha faltado, dime, dime por qué, quieres marcharte Traté si te sentirte, pues lárgate, a ti subiría la pena, ahora ya me das pena Traté si te sentirte, pues lárgate, a ti subiría la pena, ahora ya me das pena Y si te sentirte, pues lárgate, hoy te subiría la pena, ahora ya me das pena Traté si te sentirte, pues lárgate, antes subiría la pena, ahora ya me das pena Cumbia, 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 cumbia con carioma ¿Dónde están las familias Zárate? Las familias Luna Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba ¡Eso! Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Más arriba Vamos cantando Ojo Vésar que tú siquiera es la verdad, estoy enamorando tu futuro Los Ovillea Luna Para lo ombres de mí ya que una vez, no en奶 Hitza, no enorry, nunca lo adyera de esa冬 Los Ovillea Zárate Le pseudo Para olvidarme Porque tanto de allá Me hago yo No te escuchas Será difícil de olvidar Porque ya he sufrido Por amor Sube, sube, sube Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia con carioma Es de Oruno, Bolivia Así se llama señores ¿Dónde está la gente de Cochabamba? Arriba Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba ¿Dónde está la familia? La familia Cabezas ¿Dónde está la familia Cabezas? Con mucho cariño La familia Marca No te escuchas La verdad No te escuchas No te enamoras Todavía no te doy Solo Solo que me digas Y en verdad No te escuchas Lo que te olvidó Si yo para olvidarme Y yo de ti Porque tanto de yo me hago yo Esto será difícil de olvidar Porque ya me sufrí por amor ¿Dónde está la gente linda de Cochabamba? ¿Dónde está la familia Luna? ¿Dónde está los zárates? Si yo para olvidarme yo de ti Porque tanto de yo me hago yo Después será difícil de olvidar Porque ya me sufrí por amor Cumbia, 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 cumbia Cumbia con carión Arriba la palma Así se llama señores ¿Dónde están los solteros? La palma arriba, la mano arriba La palma arriba, la mano arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Y mueva, y mueva, y mueva Y mueva, moviendo esa cintura, cintura, cintura Y la palma, la palma, las palmas Arriba, arriba ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde? Los recién casaditos Primer día de fiesta Muchas gracias Muchas gracias A la familia Luna, la familia Zárate La familia Mamani ¿Dónde están los mamanes? Por el fondo Un abrazo Eso sí Esta noche Hay solteros, ¿sí o no? ¿Cuántos solteros se vinieron? Me dijeron que en Cochabamba hay solteros ¿Eso es cierto, sí o no? Pero ¿dónde están los solteros? A ver, levanten la mano Esta canción Esta canción lo va a cantar Fidel A su querida esposa A Doña Marina Esta canción que dice Quiero ser tu corazón Claro que sí Eso Esta canción dice Al estilo de tu grupo Internacional La familia Zárate Las palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba ¿Dónde están las familias cabezas? ¿Dónde están las gentes lindas que se vino? De la provincia de Roma ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? Dice Tu corazón Pareció Tu corazón Y te pido Tiene Allá Toda Te pido Tiene Tu corazón Y te pido 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 Hay hombre en su lugar, yo te quiero, tú eres la traducción, eres tu único corazón en el mundo. Eso, las manos arriba, y donde están las manos, donde está el señor Félix Arate. Palmas arriba, rasgos arriba, palmas arriba. Cinturita, canerita, cinturita, canerita, cinturita, canerita, cinturita, canerita. No hay de los bomberos, abajito, 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 más abajo, más abajo. Díselo. Escúchalo. Vivo. 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 Las manos arriba, los brazos arriba, las manos arriba ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Y las padrinas dónde? Cinturita, catedrita, catedrita, cinturita ¿Dónde están las mujeres hermosas? ¿Las mujeres tóxicas? Y con mucho sentimiento para Cochabamba ¡Huevanse! 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 ¿Dónde están las cervecitas paseñas? ¿Dónde están salud? ¿Cuándo dicen salud? ¿Sonido qué? ¡Huevanse! 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 Los familia, sárate! ¡Sárate! 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 ¡ Y tú y yo y tú en ti, pichote, 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 pichote. Oye mujer, escúchalo, porque esto es Internacional Cariona, es de Oruro, Bolivia, para su corazón, para el sonido que, oh, te dices. Cinturita, cadherita, cadherita, cadherita ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están los novios? ¿Cómo dicen? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cinturita, cadherita, cadherita Cinturita, cadherita, cadherita Oye mujer, ¿por qué eres tan lechicera? ¿Por qué serán las mujeres de Cochabamba tan lechiceras? Oye, ¿dónde están las banderas? Muevanse, 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 muevanse El Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Pienso en todo, hechicela, hechicela, hechicela Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Pienso en todo, hechicela, hechicela, hechicela La mano arriba ¿Dónde están la gente hermosa de Cochabamba? ¿Dónde están los invitados? ¡El invitado más alegre! ¡Cinturita! ¡Cinturita! ¡Galerita! ¡Cinturita! ¡Cinturita! ¡Así mi amor! ¡Cinturita! 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 ¡ doña gregoria ahí están los padrinos de religiones civil un abrazo donde están los padrinos de conteo donde es el señor ángel mario marca su querida esposa doña irene calle ahí está por el fondo los padrinos eso sí muchas gracias ahí están los amantes esposos fidel y marina muchas gracias cochabamba donde está la gente hermosa de la familia mamá ni dónde está la familia mamá ni cuántos son la familia zárate dónde está la familia zárate qué pasó no hay los invitados oye la familia alumna la familia huancoto dónde está la familia huancoto la familia rojas también está presente por ese lado esta canción que tenemos la canción dice para todas las mujeres solteras dice sí 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 no 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 oye esta canción internacional nacional llévanse how's you m díselo ¿Dónde están los novios? A ver ¿Dónde están los novios? ¡Eh! ¡Muérdense! ¡Vaya, Tomás! Cinturita Caderita Cinturita 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 Caderita Para ti, mi amor No te preocupes Sí, 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 me loco Apareciendo a mi dejo Sí, 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 me loco Quiero que te pude Y nunca voy Amarte de una desecho Toda vida te desecho Cieres en la sucesión Toda vida te desecho Ahora me desecho Toda vida te desecho Toda vida te desecho Cieres en la sucesión Toda vida te desecho Por eso no te desecho Y nunca voy ¡La mano sonniva! ¡Eh! 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 ¿Cuántas están bailando con el amor de su vida? ¿Para qué lo bailes? ¿Para qué lo goces? Oye, bebecita, 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 mamacita Ya no creo en tus mentiras Me escucha, no Si se me sube el mundo Agradecí a mi amor de su Si se me sube el mundo Me escucha, no Amarte, no me sé Todavía si tú eres bien Si me sube el suelo, me escucha, no No me escucha, no me escucha, no me escucha Mi marina, vive, mi marina Y tus padrinos Todavía no tienes Si me decías, sí, sí, sí Todavía es de la semilla Ahora me dices, no, no Me escucha, no me escucha, no me escucha Sal, ni el suelo No te estoy Las manos arriba, ven, ven, las manos para arriba Ven, ven, las manos arriba, ven, ven, las manos para arriba Uno y dos, uno y dos, uno y dos ¿Dónde están las familias? Ahora que Pa' que lo bailes, pa' que lo goces Oye bebecita, bebecita, ya no creo en tus mentiras Pa' que lo bailes, pa' que lo goces Oye bebecita, bebecita, ya no creo en tus mentiras Pero ¿dónde están los aplausos, señores? Eso sí, claro que sí ¿Dónde está don Fidel? ¿Dónde está don Fidel? Oye don Fidel, ¿por qué estás triste? ¿Qué pasó? Se arrepintió, oye Doña Marina Estamos en la moda de Fidel y Marina A ver, una vueltecita, doña Marina, una vueltecita Una vueltecita La novia de moda, claro que sí Como tronco Eso ¿Dónde están sus padrinos? ¿Dónde están sus padrinos? ¿Dónde está el señor Félix Zárate? ¿Dónde está el Félix Zárate? Su querida esposa, doña Mar... Doña Gregoria Condori Luna Y la familia Zárate Eso sí Luna Carioma Eso Gustia 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 No te da la mente pasarele Las manos sonribas Los brazos sonribas Las manos sonribas Eso Arriba todo Saltando, 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 saltando Oye, que la gente más alegre Una y otra, Tegucitita, Tegucula y otra, Tegucula y otra, Tegucuda Oye mi amor, me dice esperar Así Y por el día de hoy, sin tu alegría, te quiero mi amor Y por el resto de veces, es que me canta Por eso que no estoy, por el momento Estoy querido, con tu poder Acudido, me deseo La gente más alegre Uno y dos Uno y dos Uno y dos Cinturita, catedrita, catedrita, catedrita Abajito, 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 abajito Más abajo, más abajo Y por el resto de veces, es que no estoy, por el momento Cinturita, catedrita, catedrita, catedrita La familia, Guamani La familia, Guamani La familia, Guamani La familia, Juan Goto ¿Dónde están los novios? Miren y Marina Dice No se escucha No se escucha Dice ¡Ah! ¡Guyo, re! La familia, marca ¡Gubia! 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 ¡Gubia con calión! ¡Guyo, mar! ¡Guyo, mar! ¡Guyo, mar! ¡Guyo, mar! ¡Guyo, mar! ¡Guyo, mar! ¡Arriba! 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 ¡Arriba su manito! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! Dice ojos de fuego, lo que parece caramelo Cuando caminas el dolor desvanece ¡Ay, ay, ay! Amor, no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Cuando camino, todo se inspira por ti Y siento celos cuando te ríes con el mundo hasta allá Amor, no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía ¡Luncia! 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 ¡Lun Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Arriba, 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 arriba La línea es de que el cata Mezco de fuego, mojita de caramelo Cuando caminas y te lo desvanece Ay, 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 amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía Cuando caminas y te lo desvanece Y siento celos cuando te ríes con él Más allá, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía Beso Beso es carioma vivo Más allá, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía Beso es carioma vivo Más allá, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía Cumbia Cumbia, 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 cumbia Marilu, 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 marilu Y eso, ¿dónde están los padrinos? Los palmas arriba 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 Arriba, arriba Ey Y las palmas, las palmas, las palmas Arriba, arriba, arriba Salud, salud Claro que sí Bienvenido a lo que va llegando recientemente A ese enlace matrimonial Eso sí Eso sí Pero bienvenido señores A ver ¿Dónde está el hombre que está tomando con su plata? Que levante la mano El hombre que está tomando con su plata Ahí mi amigo, el único Los demás puro conscientes Eso Esta noche Don Fidel Su querida esposa Doña Marina Estamos en la boda Primer día de fiesta ¿Sí o no? Claro que sí Eso sí A ver ¿Dónde están los recién casaditos? Que levante la mano A ver Don Fidel Doña Marina Eso sí Eso Mucho cariño Pero ¿Dónde están los señores invitados? A ver Que levante la mano Eso sí Levantamos los palmas arriba ¿Qué pasó? A mí me parece que hay más Eso ¿Dónde está la linda gente de quien canta? Bien, vale Eso sí ¿Dónde está la gente más hermosa? A ver Esa canción Este tema Para todas las celosas Para todas las mujeres celosas Por eso Esto dice Celosa 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 eres tú Carioma Beso Cumbia 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 con carioma Cumbia Los palmas arriba Cumbia 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 Palmas arriba Las chicas son mis amigas, amigas y nada más Palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba ¿Dónde está la familia, mamá? Esa, 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 eso Para el amor de mi vida, para gratis No me dejas hablar con nadie, tú siempre muy celosa Las chicas son mis amigas, amigas y nada más Celosa, 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 eres tú Celosa, 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 eres tú No te están las palmas arriba No te están las palmas arriba No te están las palmas arriba Arriba de esa manita Esa, 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 sí Esa, esa, sí Para toda la celosa Celosa, 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 celor, eres tú Celosa, celosa, celor, eres tú Lumbia, 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 lumbia con cariño Lumbia, 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 lumbia Y los grandes amigos de los invasores Un beso, salud, una cervecita señores ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? Si supieras lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma estás tú Si supieras cuánto quiero yo abrazarte Detenerte, abrazarte mi amor Te amo mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Y yo no sé qué haría sin tu amor Yo me moriría por tu amor Lumbia, 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 Lumbia Cariúma, Vivo, 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 Vivo Es lo duro, Bolivia Sifar, Sifar, Sifar ¿Cómo dijo? Sifar ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? La forma es arriba, la forma es arriba La forma es arriba, la forma es arriba La forma es arriba, para gladis Si supieras lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma estás tú Si supieras como quiero yo abrazarte Detenerte, abrazarte mi amor Te amo mi amor Te amo mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría sin tu amor Yo me moriría por tu amor Las palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba, arriba esa mano y no Cogiendo la cintura, 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 cintura Te amo mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Lo cantamos a la esposa Si yo me quedaría sin tu amor Yo me moriría por tu amor Y son Lumpia, 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 Lumpia Desde Oruno, Bolivia Carrión, Vivo, Vivo, Vivo Así se llama ¿Dónde están las familias? Lumpia, 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 Lumpia